Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes y bienvenidos a un video un poquito diferente Si es el primer video que ven de mi canal, les comento, yo no hago este tipo de videos que comento ya una vez grabado el gameplay Yo normalmente grabo en vivo, pero hago, disculpen, pero hago normalmente este tipo de comentarios ya aparte Cuando quiero decir algo ya más importante, más serio, que la verdad no lo puedo decir jugando porque me distraigo Tengo un video de fondo de Battlefield 3 que no lo voy a comentar tanto Que me lo pidieron mucho, bueno, lo voy a subir, hace mucho que no lo jugaba, no se preocupen, me voy a hacer mejor en este juego, no se preocupen Quiero hablar de los partners, empezando por lo que muchos me han preguntado ¿Eres partner? Sí, ¿cuánto ganas? ¿cuánto gana un youtuber? De hecho ayer me comentó un camarada ¿Cuánto pudiera ganar un youtuber que tiene entre 800 mil y un millón de suscriptores? Cosas así, ¿no? Vamos a empezar hablando por cuánto se gana con un partner Abriendo paréntesis, si tú te quieres meter a YouTube por dinero, yo no voy a ser el típico de No lo hagas, no vas a ganar dinero, sí puedes ganar mucho dinero Pero, pero es la palabra clave, no todos van a poder Ya iremos a ese punto, es mucha suerte Y obviamente si tú no haces un contenido de calidad, si tú no entretienes a la gente La verdad, te voy a quitar aquí, si te voy a cortar las alas, no vas a poder Porque quieras que no se necesita, no talento, pero se necesita cierta cosilla se debe tener Para poder, dependiendo de que hagas tus videos, ¿verdad? Si tú haces videoblogs, pues debe tener cierto carisma, debes tener esto o lo otro Si haces gameplays, no necesariamente tienes que jugar excelente Tienes que saber comentar, cosa que yo trato de mejorar cada día con día Para darles a ustedes un buen comentario Y así, ¿no? Si tú no sabes hacer este tipo de cosas Si no tienes ahora sí que, no sé si sea la palabra apropiada Pero si no tienes el talento para poder hacer cosas así No vas a ganar el dineral ¿Te quieres meter a YouTube por dinero? Adelante, va a ser muy difícil Pero adelante, métete, porque sí se puede ganar mucho dinero en este medio Sí se puede, yo no voy a decirte No, no te metas, métete por diversión Obviamente, métete por diversión Porque si te metes solamente porque quieres hacer dinero Se va a notar en tu comentario Se va a notar en todo lo que hagas Que ahí estás como que de a huevo, disculpen la palabra Entonces no lo hagas, métete porque te diviertes Si ya esperas ganar dinero, eso es a la suerte De plano, eso es a la suerte Y más que suerte, es que hagas contenido bueno Y te sepas dar a conocer Porque es una vil mentira Y una vez se los digo yo Es una mentira completamente De todos los que te dicen Ay, haz contenido bueno y te van a notar con el tiempo No es cierto, no es cierto Hay miles y miles de canales que hacen lo mismo Que tú quieres hacer o que tú haces Y pueden que lo hagan igual Pueden que lo hagan mejor Pueden que lo hagan peor Y ni a ellos ni a ti te van a notar Tienes que saberte dar a conocer Eso es el problema que muchos no pueden Que obviamente yo ya tengo un video De cómo crecer en YouTube Por ahí está en el canal Donde explico cómo no hacer spam Que te explico cómo darte a conocer Etcétera, etcétera Volviendo a los partners ¿Cuánto paga un partner? Va a depender de tu contrato Vamos a hablar del que se supone Entre comillas Se supone paga más Que es Machinima Que dicen que por cada mil reproducciones Ganas un dólar Esto está un poco confundido Por cada mil reproducciones Vas a generar un dólar Es muy diferente ganar a generar Dependiendo de tu contrato Te van a dar un porcentaje De ese dólar Que normalmente vienen siendo Del 60-70% Yo ya más adelantito De este video Les voy a discutir El partner que yo tengo Cuánto pagan y eso Y si gustan aplicar Al que yo tengo Ya saben que En la página principal De mi canal Ahí donde está el banner Abajito dice aplica para RPM Que RPM es una muy buena compañía Nada más que le pongo un pero Que ya una vez que analicemos Los networks Se los voy a decir Entonces No te confundas Respecto a que Ay voy a ganar mucho Porque estoy generando Miles de visitas Si pero depende de tu contrato Cuánto porcentaje te van a dar Ahora hablando Vamos a meternos a mi partner Yo estoy con RPM Que no se confundan Que muchos lo confunden Con el partner RPM Y con el partner SocialBlade El SocialBlade La verdad Cualquiera puede entrar Así cualquiera Casi ni requisitos piden Y aplicas por medio De su página SocialBlade Para aplicar Por la página Por el network RPM O sea O te metes a RPMNetwork.com O le das click En el enlace Que yo te tengo Ahí a un lado En el banner Hay un lado de mi Twitter Ahí simplemente dice Aplica para partners Le picas ahí Y puedes aplicar Requisitos que piden Creo que te piden 300 suscriptores Y como 200 visitas diarias Yo lo apliqué Cuando tenía apenas 300 suscriptores En abril De hecho en abril Me dieron el partner Llevo poquito Llevo abril Estamos en agosto Abril, mayo, junio Llevo 4 meses con partner ¿Por qué lo apliqué yo? La verdad No fue para ganar dinero Porque en ese entonces Ni siquiera Estaba teniendo muchas visitas Que dijéramos Al día de hoy tampoco Pero hace 4 meses menos Lo apliqué para poder subir Gameplays libres De derecho de autor O derecho de terceros Porque los que están Con este canal Desde un principio Saben que yo empecé A subir La campaña completa De Devil May Cry El último juego de este De la última entrega Si podría decir El 5 El reboot Lo tuve que borrar Porque para aplicar partner Piden de requisitos Aparte No tener ni un strike O contenido de terceros Lo borré Y obviamente me dieron Ya mi partner ¿Cuánto paga RPM? RPM Machinima TGN Fullscreen Van a pagarte Normalmente lo mismo De lo que tu generes Te van a pagar A mi Por ejemplo Me dan un 65% Si no me fallan Las matemáticas Un 65% ¿Cuánto dinero Genero yo? Obviamente Por contrato No te puedo decir Exactamente Cuanto se gana Por lo que yo gano Específicamente No te puedo decir Porque está en mi contrato Pero por cada Creo que son 2000 vistas A mi canal Por cada 2000 Genero Creo que un dólar Y de ese dólar Me dan el 65% Obviamente Tienes que dar Tu cierto porcentaje De lo que tu generas Pues a la compañía Porque imagínense Que compañía Te va a pagar Todo el dinero O sea Donde le queda la ganancia Porque quieras que no Estas compañías Se tienen que mantener De vender anuncios Y de cierta ganancia O sea Eso va a ser En cualquier lado O sea que trabajes En youtube O sea que trabajes Donde sea Una vez ya Especificado eso Pues simplemente Es de que Saques matemáticas Que me preguntan Cuanto puede ganar Un youtuber Con un millón De suscriptores Los suscriptores Los likes Los dislikes Los comentarios Que compartes el video Y todo eso No influye En cuanto gana Un youtuber Lo único Que va a ayudar Que tengas muchos suscriptores Que compartes el video Y que tengas likes Es que el propio youtube Te de preferencia A la hora De mostrar tu contenido Por ejemplo Si tu eres nuevo En el canal Y subes un gameplay De call of duty Cuando pongan En buscar un Call of duty Black ops 2 No va a salir tu video Van a salir Principalmente Los que tienen millones De suscriptores Que desafortunadamente Así es youtube Le da preferencia A los grandes Que me gustaría Youtube Si de pura casualidad Vieras Me gustaría Que hubiera una sección De nuevo contenido Donde uno pudiera Meterse y ver Todos los videos De youtubers Que van empezando A mi me gustaría Que hubiera eso Sería darle oportunidad Al pequeño Pero obviamente No va a pasar Para generar Más dinero Para generar Más ganancias Tienes que tener Este Tu público Depende de que país Sea Vas a generar Más El país Que más genera Es Estados Unidos ¿Por qué? Porque las compañías Que pagan a google Pagan a youtube Para sacar sus anuncios Son compañías Obviamente Que solamente Se encuentran En ese país Y que pagan más No sé Un ejemplo Ustedes conocen Compañías Que estén ahí Entonces Si tu público Es de Estados Unidos Vas a generar más Eso es algo Que la página Social Blade No toma en cuenta Que hablando de ello No le hagas Nada de caso A Social Blade Es más Lo que pone Que yo gano al día Ni siquiera Se le acerca Ni siquiera Es la mitad De lo que yo gano al día Ni siquiera Es la mitad O sea No Ahora menos Los youtubers Grandes Que te dicen Que ganan al día No sé 200 dólares Ni siquiera Han de ganar La mitad De eso Es una mentira Que De una vez Te voy a decir Aquí te digo yo Los youtubers Que tienen ya Más de 100 mil Suscriptores Y yo sé Yo sé Que les dije Que los suscriptores No toman en cuenta Pero si tú tienes 100 mil suscriptores Yo creo que tienes Mínimo unas 50 mil Visitas por video Diarias O sea que al mes Imagínense cuántas visitas Son dependiendo De cuántos videos suban Si ganan dinero Si se pueden mantener Ya No les voy a decir Que ganan un dineral Pero si ganan Ya para mantenerse De ello O sea los que no dicen Sus razones tendrán Para decir No no es cierto No ganamos Pero claro que ganan Ya dinero Claro que sí Ahora En qué compañía Te puedo recomendar Yo a mi gusto personal A mi opinión Es la que Yo preferentemente Voy a aplicar En cuanto termine Mi contrato Que mi contrato Es de un año Que por qué me quiero Salir de RPM RPM es buenísima Compañía Buenísima Yo creo que es de la que Mejor atención Te pueden dar Porque tienen un foro Que te van a atender Este Ellos En vivo Te van a atender O sea de que Oye tengo esta duda Así 10 minutos Y te la resolvemos Tienen foros Tienen los propios Partners Te ayudan Ahí te pones una pregunta Y ellos te la van a contestar Obviamente no es un chat Es un foro ¿Por qué me quiero salir de RPM? Porque se me hace muy injusto Que la tasa para pagarte Es de que juntes 50 dólares Se me hace muy injusto No es tanto por codicia Sino que Por 50 dólares Un dólar Mil dólares Que yo ganara Es dinero Que yo estoy generando Y se me hace muy injusto Que oye Te lo vamos a pagar Hasta que tengas Tanto juntado Eso se me hace De lo más injusto Eso no era así Cuando yo entré Y les repito Yo entré Yo pedí en su partner Para poder subir Campañas Sin problemas de copyright Yo me voy a meter Y de hecho Si me aceptan Nada más que no En este momento no puedo Porque estoy con otro partner Es con TGN TGN que pide requisitos Obviamente no es tener Nada de strikes Nada de copyright Te pide Mil suscriptores Y mil reproducciones diarias O bien Si ellos Revisan tu canal Y lo ven bueno Y le dan Obviamente el pulgar arriba Te van a dar el partner El número 2 De networks Que puedes aplicar Para mí sería Fullscreen Fullscreen Tiene muchísimos Partners buenos Te dan muchas ventajas También pagan exactamente Lo mismo Todos los partners Te van a pagar lo mismo Así que no No pienses Que ahí voy a meterme A Machinima Voy a ganar mucho No vas a ganar Dependiendo de cuántos Vean tus videos Si al mes tienes 10 mil visitas Vas a ganar más o menos Si al mes tienes Un millón de visitas Vas a ganar buen dinero Ya depende de las visitas No depende de la compañía Y en tercero Pondría a Machinima Aunque cosa rara Machinima Muchos se le están saliendo En especial Porque van a pagar menos Porque al parecer Problemas con bots Al parecer Como les digo Yo si me he metido A investigar Me he metido A ver acá Cosas escondidas Que youtubers No quieren que sepas Y al parecer Machinima Muchos de sus partners Usan bots ¿Qué es esto? Los bots Aumentan ilegalmente Tus visitas Para poder ganar más Y al parecer Muchos partners Grandes de Machinima Usan bots Y por eso Decidieron Bajar Lo que están pagando Porque obviamente Les están haciendo fraude Obviamente No estás generando Esas visitas Y aún así Ellos están pagando Pues no Están perdiendo Ellos como compañía Entonces por eso Pondría en tercer lugar A Machinima Que creo que ya dije Ventajas grandes Ventajas de estar Con un partner De una compañía grande Darte a conocer Más fácil Ten en cuenta Que al estar En una compañía grande Te van a dar Menos atención Por eso RPM Yo te recomiendo Mucho que te metas A ella Solamente Si a ti no te interesa Eso Porque a mí Se me hace injusto De que Un centavo Que yo generara Ese centavo Se me tiene que pagar Ya sea al mes O a los 15 días Porque ese centavo Es mío Y no me lo quieren pagar Se me hace medio injusto Pero bueno El único Pero que yo le pongo Por eso Si quieres aplicar En RPM Creo que lo que piden Si ya lo mencioné Pues discúlpenme Pero no lo voy a mencionar Creo que piden 300 suscriptores Entre 100 300 visitas diarias Algo así piden Entonces Si quieres intentar Ya sabes Ahí está el link En la descripción De mi canal A un lado Del banner Ahí está Por si quieres aplicar Hay muchos Networks Lo que si te recomiendo Aplica a todos Los que quieras Pero lee el contrato Porque muchos Se emocionan Dicen Ya tengo partner Lee el contrato Es algo muy importante Quieras que no Va a ser un contrato Que te va a tener Dependiendo de De un año De dos años Normalmente es de un año O de tres años Yo lo tengo de un año Así es que En abril de 2014 Yo puedo renovar Con RPM O cambiarme de partner Ya veremos Si para abril de 2014 Sigo en YouTube O si creció mucho Mi canal Puedo pedir en Fullscreen Bueno a mi me gustaría Pedir en TGN Independientemente Que yo tuviera Muchísimos suscriptores Yo le tiro a TGN Pero bueno Ya esa es cosa mía Entonces te repito Si te está Porque a mi me han dicho Muchos Oye ya tengo asegurado El partner Con Machinima Y me meto Es más Me llegaron a mentir Me llegaron a decir Oye yo tengo partner Con Machinima Si te metes a página Socialblade.com Y te metes a su canal Ahí te dice Si están con partner O no Y te dice con quien Y la mayoría de los Que me decían eso Tengo partner de Machinima No tenían siquiera partner O sea No Yo No veo necesario Mentirle a la gente Pero bueno Cada quien Por eso No tienes asegurado partner En ningún lado Créeme Aunque muchos me lo decían Y todos le tiran a Machinima Machinima No sé Yo no tengo partner Yo no tengo conocidos Ahí que tengan partner Pero por lo que han dicho Muchos que están en ese network Y que se están saliendo No es tan buena compañía Como muchos creen Por eso Si quieres empezar Si vas empezando Y ya tienes una base Más o menos Aplica con RPM Es una muy buena compañía Como te digo Te va a pagar exactamente Lo mismo que cualquier otra Si quieres generar mucho dinero Ya te dije ¿Cuál es el problema? Tienes que generar Muchas visitas al canal Y también Toma en cuenta Que te lo van a tomar A consideración A mes ¿Ok? Si tú generas No sé 20 visitas por video Y dices Si es que va a ganar Muy poquito Acuérdate Que te van a tomar Las visitas Que generes Por mes Ahí es lo que te va a generar Dinero En tu contrato Te va a decir ¿Cuánto te van a pagar De lo que generes? Porque muchos te van a decir No es que Esta compañía te paga Un dólar Por cada mil visitas Pero de ese dólar ¿Cuánto te van a pagar? Entonces Lee muy bien tu contrato Ya para cerrar este video Si te quieres meter Ayud por dinero Métete Adelante Nada más Ten en cuenta Que si no te gusta Lo que estás haciendo Se va a notar Y nadie te va a ver Si te metes Y te gusta Lo que estás haciendo Y quieres generar dinero Se puede Claro que se puede Simplemente tienes que saber Cómo darte a conocer Muchas formas de darte a conocer Hay Sí Muchas buenas Muchas malas Te das a conocer Y así vas a empezar A ganar tu dinero Te repito Para mí Si ya tienes muchos suscriptores Y eso Aplica con TGN Si vas empezando Aplica con la que yo conozco Y con la que el único Solamente le tengo un pero Que es con RPM Network Y bueno Espero te haya ayudado Un poquito este video Si te gustó Un like Un comentario Que compartas este mismo Me ayudaría muchísimo Y nos vemos El día de mañana